hola amigos qué tal estáis yo aquí sigo disfrutando de mi huerta y hoy os voy a enseñar cómo he cosechado lechugas de una forma diferente esta lechuga que veis aquí que me voy a comer ahora dentro de un rato una ensalada la hemos obtenido de una plantación anterior de lechugas en la cual cuando las hemos recogido hemos dejado el tronco principal y lo hemos ido regando y cuidando y han ido pues saliendo pequeños brotes de lechugas alrededor de ese tronco es otra forma de poder aprovechar más cosechas que podéis sembrar una cosecha de lechugas y luego vais a obtener pues dos de la misma planta evidentemente esta segunda cosecha pues son plantas más pequeñas son plantas pues no de peor calidad pero sí pues no son tan bonitas como las primeras pero nos pueden servir perfectamente para consumir lechuga fresca igual que la otra así que bueno aquí os dejo este vídeo para que veáis un poco como lo hemos hecho y bueno es muy sencillo prácticamente no hay nada que hacer hola amigos hoy os voy a enseñar un pequeño truquito para poder sacar de mejor rendimiento a las lechugas y es que cuando cortamos una lechuga hemos trasplantado las lechugas hace ahora 40 días y una vez que las cortamos lo que vamos a hacer es intentar conseguir otra cosecha sin tener que hacer nada entonces para ello lo que hacemos es que dejamos el tronco de la que hemos acabado de cosechar y lo dejamos al aire vamos a dejarlo al aire para que pueda volver a brotar y dentro de unos días veréis cómo van a ir brotando unas hojitas de lechuga del tronco mira aquí tenemos una lechuga que hemos cortado hace unos días y ya están saliendo pues dos brotes de lechuga vamos a quitarle toda la tierra que hay alrededor para que puedan crecer ahora vamos a regar y vais a ir viendo como poco a poco vamos a poder obtener pues otra cosecha de lechuga no van a ser tan grandes como las otras pero van a ser frescas y muy ricas van a ser unas hojas perfectamente comestibles las hojas perfectamente comestibles y 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